el único problema es que no puede enseñar solo a nadie nosotros somos los cazadores de mitos like y suscríbete si el fuego quema hey que pasa trampa como están bienvenidos a un nuevo video de los cazadores de mitos este video donde compruebo los mejores y los más increíbles mitos de la temporada 7 de fortnite con mi hermano así que les dejo su instagram en la descripción del video por si quieren ir a stalkearlo y apoyar su proceso personal artístico pues ahí se los dejo y pues ahora si comenzamos con el video Mito numero 1 el cañón de riel atraviesa el piso sabemos que el cañón de riel es un arma muy potente capaz de atravesar varias estructuras pero veamos si podemos dispararle a alguien que está debajo de nosotros y bueno aquí tenemos a mi hermano al cual le voy a echar este escáner de reconocimiento para poder verlo desde el piso de arriba y poder dispararle con el cañón de riel así que vamos para allá bueno ya estoy aquí arriba lanzamos el cañón de riel vemos que ahí está parado mi hermano así que vamos a darle el primer cañonazo para ver si esta técnica funciona oh what? al parecer no funciona estoy seguro que funciona pero no me está saliendo a ver tercera es la vencida oh si funciona muchachos pero bueno el mito es verdad por más increíble que parezca el cañón de riel si puede atravesar el piso tienes que apuntar ahí de una manera un poco extraña pero de que funciona funciona Mito numero 2 la vaquita inflable te salva del daño de caída sabemos que uno de los objetos más increíbles que han agregado al fornite es esta vaquita inflable yo creo que es el mejor objeto que han agregado en la historia de fornite muy bien estamos hasta acá arriba muchachos me pregunto si una caída de esta altura bastara para matarme y si esa frase se la robé a calamardo por si se lo preguntaban así que bueno vamos a brincar suicidamente oh prendemos la vaquita oh 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 esto está horrible oh oh estoy fuera de control muchachos pero la vaquita inflable hizo su trabajo yo confiaba en la vaquita confiemos en la vaquita inflable así que me acabo de salvar el trasero por lo que este mito es verdad la vaquita inflable si te salva del daño de caída Mito numero 3 puedes usar las nanomáquinas alienígenas arriba de un ovni sabemos que este nuevo objeto es muy útil puedes hacer nuevas armas así puedes aventarlo al piso para que cree este portal dimensional que te envía a la realidad de los aliens a ver a ver aquí estamos con mi hermano a ver a ver voy a lanzarle a nanomáquina al ovni naco para decirle que sus maquesas no las queremos en la isla de Fortnite sino que le vamos a aventar sus maquesas de maquinitas arriba del ovni así que vamos a ver que pasa así que piso orale aviéntelo aviéntelo que lo aviéntese orale oh no pasa nada we esto no le puedes devolver su maquinita que se le sale esto ni siquiera está perdiendo el piso solo se desaparece we no pasa nada osea este mito es un mito mito caca shit mito como sea el mito es falso no puedes usar las nanomáquinas alienígenas arriba de un ovni mito numero 4 la vaquita inflable evita que te abduzcan es un secreto a voces que los ovnis abducen vacas sabemos que el gobierno se dedica a pues borrar toda esa evidencia o a guardarla en algún lugar super secreto militar muy bien chicos estamos esperando a un ovni hey ovni retrasado abdúceme oh creo que si me escucho eh creo que si me va a abducir oh si si vienen a abducirme muchachos oh pero me voy a convertir en una vaca oh oh si te pueden miren la vaquita inflable hizo su trabajo bueno ahí va mi carnal ven también se hizo vaca y aún así lo abducen si 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 bueno eso fue épico así que el mito es falso usar la vaquita inflable no evita que te abduzcan lo cual le da mucho realismo al juego mito número 5 puedes abducir a un bus de batalla sabemos que hay varios buses de batalla en la isla tutorial o en la isla inicial como se diga de fortnite oh estamos volando el ovnicito oh se puso en primera persona creo que va a funcionar eh esto me recuerda cuando en la temporada 4 fui con un auto hacia el helicarrier así que creo que va a funcionar el glitch muy bien estamos del otro lado muchachos bueno ahora vamos a intentar abducir el bus de batalla que está justo enfrente de nosotros bueno este bus de batalla ni siquiera me dan la opción de abducirlo eh lo estamos intentando a ver vamos a ir por los de acá hay más buses de batalla vamos por los de acá veamos oh estos si se pueden abducir bueno si la tormenta no nos mata eh que no creo porque tenemos todavía 50 de vida así que vamos a usar el turbo para poder llegar hasta la isla creo que así va a funcionar a menos que no nos tiren el bus de batalla en la transición esta que se pone en primera persona creo que todo va a salir bien muy bien muchachos si funciona ahora tenemos un bus de batalla en la isla de fortnite esto está super chido no pensé que alguna vez vería esto con mis propios ojos pero vean vean incluso ahí dice battle bus battle bus un bus oficial de batalla no tiene el globo no puedes abducir el que tiene el globo pero definitivamente puedes abducir este lo cual no tiene mucha diferencia a ver ahora vamos a ver que pasa si te lo avientan encima oh oh mida se va a morir muchachos oh wow no pues mida si tiene como cabeza de acero eh porque le cayó un bus de batalla a un montón de kilómetros en el aire y aún así eh sobrevivimos pero bueno como sea el mito es verdad si puedes traer un bus de batalla a la isla de fortnite mito número 6 el cañón de riel atraviesa todas las paredes sabemos que el cañón de riel es capaz de atravesar el piso porque es muy potente lo comprobamos en este video pero veamos si puede atravesar todas las paredes que le pongas enfrente y bueno aquí mi hermano se concentra para dispararle a las primeras dos paredes de metal viene el disparo oh oh ok ok solo destruye dos paredes de metal vamos a comprobar con la piedra y con la madera muy bien aquí estamos con la piedra ok destruye las mismas eh no no discrimina el cañón de riel sea es metal o piedra solo destruye dos bueno finalmente vamos a comprobar la madera disparamos oh realmente esperaba que destruyera más de madera pero no así que el mito es falso el cañón de riel no atraviesa todas las paredes que le pongas enfrente número 7 si llevas a la doctora Sloane con Sig se pelean y bueno para esta difícil misión mi hermano va a atraer la atención de la doctora Sloane aquí está y la vamos a abducir con un ovni y con suerte podremos llevarla hacia donde está Sig así que vean es complicado lo hemos intentado muchas veces pero la doctora Sloane te dispara exactamente pasa eso se libera del rayo láser un niño voló sobre mí y me llevaron hasta Sig con su rayo láser a ver aquí estamos agarrando a la doctora Sloane con nuestro rayo láser y la vamos a llevar a que pelee contra Sig así que órale golpense ok cayó encima de un árbol no oh fail muy bien creo que cayó encima de este árbol así que oh no ya se están peleando oh vean oh Sig Sig comienza venga venga chicos hagan sus apuestas hagan sus apuestas quien gana la doctora Sloane o Sig el robot creo que aguanten mejor no apuesten porque la doctora Sloane no está peleando o sea Sig está con todo aparte quiero recalcar que esto es algo impresionante porque si conocen a Sig saben que cuando vas con él no te dispara pero cuando llevamos a la doctora Sloane Sig le está disparando o sea a ti no te dispara pero a la doctora Sloane si le dispara y seguimos con la batalla aquí Sig le sigue disparando con su rayo láser y la doctora Sloane nada más se está echando a correr no esto no es una pelea de verdad no se está yendo del combate la doctora Sloane no pero en serio porque la doctora Sloane se está yendo del combate porque se está yendo del combate no tengo idea realmente no tengo idea oh oh mira Sig Sig ya se reventó ahí le bajó mucho llegaron ya las clonas de la doctora Sloane pero Sig anda con todo o sea Sig quiere pelear y la doctora Sloane solo quiere regresar a su rancho ahí a su establo oh Sig es el ganador increíble felicidades Sig has ganado la medalla de oro que opinas de tu pelea oh me mató Sig me mató Sig muchachos hoy hoy también me mató a mi hermano no bueno pues Sig es el ganador y pues nos eliminó a todos pero bueno pues el mito es verdad si llevas a la doctora Sloane con Sig si se pelean mito número 8 las nanomáquinas alienígenas te salvan del daño de caída eh comprobamos al principio de este video que las vaquitas inflables te salvan del daño de caída pero veamos si este artículo de gravedad cero puede hacer lo mismo muy bien muchachos estamos subiendo para arriba vamos a subirnos para arriba oh estúpida vaca no no me voy a morir a ver vamos a aventar la nanomáquina antes de morir oh oh eso fue impresionante todos aquí estamos conscientes de que yo no iba a sobrevivir esa caída y gracias a la nanomáquina alienígena creó un campo de fuerza de gravedad cero lo cual hizo que redujera instantáneamente el daño de caída el mito es verdad si puedes detener el daño de caída usando las nanomáquinas alienígenas mito número 9 puedes montar a una piñata a ver a ver mira aquí tenemos una piñata solo que por si no me estoy condenada porque queremos agarrarla para poder montarnos en la piñata y así ir como en toda la isla subiendo la piñata verdad cual ay o sea que rápido tenemos que atrapar a la piñata porque pues ya viene la tormenta así que ahora le mejor que no se me ponga burra pero acá voy a subir encima de ti para tomar ah mira se está subiendo encima de mi la piñata porque te subes encima de mi o sea te gusto dime si te gusto o que a ver creo que creo que aquí voy a romper el techo porque no me deja brincar el techo a ver a ver mira ah me subió la piñata así se puede o sea si te puedes subir a la piñata o sea viste es tan fácil lo mismo que subirte esta piñata de juguete así como pueden ver igualito así me monté esta piñata o sea que lo malo es que nuestra piñateta ya se regresó a su chante aquí podemos ver en cámara lenta como teníamos a Jules y nos subimos sin la piñata así que prácticamente aquí ya estábamos arriba vean cuánto tiempo duramos arriba de la piñata esto es increíble incluso ahí ya ya estaba parada ahí arriba de la piñata así que luego brincó se asustó además vean o sea que onda con su cabeza toda retorcida nos estaba viendo o sea la piñata claramente sabía que estábamos encima de ella o sea aquí podemos ver como Jules estaba arriba de la piñata y la piñata estaba absolutamente aterrada nos estaba viendo y bueno lo demás es historia ¿no? bueno pues el mito es verdad si te puedes subir a una piñata aunque sea por un corto periodo de tiempo de que se puede se puede y finalmente número 10 la elección del espectador su opinión es muy importante para continuar con esta serie de los mitos así que les dejo la publicación en Facebook para que vayan allá y puedan comentar sobre cuál es el mito que les gustaría que saliera en el próximo episodio los mejores van a salir así que pues nada vayan allá vayan a comentar como digo les dejo la publicación en la descripción y pues también los leo allá así que pues nada más eso sería todo espero que les haya gustado gracias por ver este video y hasta la próxima Chau 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 Chau